Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta charla desde el Instituto Caro y Cuervo y particularmente desde la delegación en España. Queremos darles la bienvenida a esta nueva charla con investigadores del Instituto que vienen a compartir con nosotros los resultados de su trabajo. Hoy tenemos la charla Formación de Profesores Indígenas en Enseñanza de Español como Segunda Lengua, que correrá por cuenta de tres investigadoras del Instituto, Diana Incapié, Andrea Llanos y Ruth Rubio, a quienes presentaré dentro de un momento. Yo voy a leer una breve presentación de esta charla para que nos situemos. Dice la presentación que durante el año 2019 se llevó a cabo un proyecto de Formación en Enseñanza de Español como Segunda Lengua, junto con profesores indígenas de las comunidades Piapoco y Siquani de Cumaribo, Bichada. Desde una perspectiva intercultural y en un proceso conjunto con las comunidades, se diseñó un diplomado basado en su situación social, cultural y lingüística actual, que tuvo como resultado la creación del material diáctico elaborado por los profesores e investigadores que participaron en el proyecto. Esta presentación busca compartir cómo fue el proceso de formación y creación de los materiales de esta experiencia. Entonces, dicho esto, voy a hacer una breve presentación del trabajo que viene haciendo cada una de nuestras investigadoras en el instituto y de lo que están haciendo actualmente. Empiezo con Diana Incapié, quien es profesora de la maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua, responsable del área de lingüística y coordinadora del diplomado en Pedagogía y Didáctica para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en Modalidad Virtual. Y además, Diana dirige el proyecto de investigación KL2, que significa Corpus de Aprendientes de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua. Andrea Llanos investiga sobre el campo de la lingüística de Corpus, la documentación y descripción lingüística y la creación del material didáctico para enseñanza de español como lengua extranjera y Segunda Lengua. Y por último, Ruth Rubio, actualmente es la codirectora de la plataforma Corpus Lingüísticos del Instituto Cario Cuervo, CLIC, y es líder de la dimensión de Léxicografía Lingüística de Corpus en el Macro Proyecto Nuevo Alec por Regiones. Ruth además es docente de los diplomados en Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en Modalidad tanto Virtual como Presencial. Entonces, hechas las presentaciones tanto de la charla como de nuestras investigadoras. Quiero agradecerles a ellas por aceptar la invitación a compartir con nosotros el resultado de su experiencia tanto investigadora como docente dentro del instituto, pero también agradecerles a las personas que han aceptado la invitación a asistir a esta charla en la que ellas nos compartirán el resultado de su experiencia. Entonces, no siendo más, los dejo con Diana, Ruth y Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Diana Incapié. Fui la directora el año pasado de este proyecto. Igual es un proyecto que aunque en el papel aparentemente terminó en diciembre, seguimos con algunos procesos que ya conocerán más adelante y pues seguimos también con comunicación con las comunidades con las cuales construimos este proyecto. También les cuento que nos acompañó uno de los líderes indígenas de la comunidad Tiapoco, Mauricio Kumanaika. Él estará con nosotros hacia el final de la charla para que tengan de primera mano pues información y puedan preguntar lo que quieran al respecto de la comunidad y de los procesos educativos que se dan dentro de la comunidad Tiapoco. Comenzamos entonces. Ruth, por fa, proyectas la presentación. Bueno, nuestro proyecto de investigación se denominó Formación de Profesores Indígenas en Enseñanza Español como Segunda Lengua. Hoy los acompañamos tres de las investigadoras. Tenemos un cuarto investigador, Jonathan Bonilla, que ya hizo una de las primeras charlas de esta línea en cuanto a la situación actual de las lenguas indígenas en Colombia. Cualquier duda se pueden comunicar con cualquiera de nosotros cuatro. Al finalizar estaremos dejando los contactos. La foto que pueden ver en la pantalla es en uno de los talleres con los profesores de la comunidad Tiapoco. Más adelante seguiremos viendo imágenes al respecto y les iremos contando sobre la experiencia. La ruta de presentación que vamos a tener el día de hoy es la siguiente. La primera es contarles cómo inició este proyecto. La segunda parte, cuáles son los objetivos, quiénes participamos respecto a investigadores y a comunidades, qué conceptos tenemos en cuenta para este proyecto, cómo fue que se hizo, toda la parte metodológica, cuál es la propuesta de formación que tenemos y que construimos, cuáles fueron los procesos y los resultados con las comunidades implicadas y uno de los productos que tenemos, además del diplomado, es el material didáctico. Entonces pasaremos de manera general por el material didáctico. ¿Cómo inició este proyecto? Entonces, ¿cuál fue la historia del proyecto? Lo primero es que el primer contacto que tuvimos fue con la comunidad Sikwani, pero fue porque un rector Sikwani de una de las, de los colegios de Cumaribo, se comunicó con una docente de secretaría que había sido estudiante y asistente del instituto. Por razones de la vida, la profesora nos comentó que este líder quería llevar procesos de formación dentro de su comunidad y ahí comenzamos a establecer el contacto telefónico porque pues era muy complicado comunicarnos por la señal como tal. Luego de esto, esto sucede en octubre de 2018 y afortunadamente en diciembre de 2018, Mauricio Kumanaika, que es un líder de a poco, quien nos está acompañando, visitó Bogotá. Cerramos los micrófonos. Gracias. Visitó Bogotá. También lo conocemos por medio de esta profesora de la secretaría que había adelantado procesos de formación con ellos y establecemos también como un vínculo entre la comunidad y el instituto. Para comenzar, pues discutimos cuáles eran los intereses de los investigadores porque nosotros estábamos trabajando en la recolección de un corpus de aprendientes y no teníamos muestras de segunda lengua de aprendientes indígenas y cuáles eran las necesidades de las comunidades. A lo que llegamos era que necesitaban formación en L1, L2 y en general una asesoría educativa. Establecimos entonces los productos entre ambas partes y pues lo ideal era que todos nos beneficiáramos de eso. Nosotros como equipo de investigadores para dejar un material académico que sirviera a toda la comunidad y especialmente a los docentes y a los estudiantes de la maestría que ofertamos y ellos querían formación, una formación certificada. Entonces lo que hicimos fue decirles en la medida que construimos el proyecto de investigación podemos formular un diplomado que ellos tomaron y que al mismo tiempo pues se certificaron. Luego de esto hicimos la propuesta de investigación que fue aprobada por el instituto, se planearon las visitas, en estos casos y en estos proyectos las visitas pues dependen bastante de los recursos económicos y dejamos en claro también con las comunidades que nuestro conocimiento no se basaba en las lenguas indígenas pero sí en la parte didáctica de la enseñanza de lenguas en general. Y que nuestra visión pues era una visión intercultural, no queríamos llegar a decirles van a aprender español o deben enseñar español sino que en primer lugar queríamos fortalecer todo lo que tienen ellos en L1 y en cultura como tal para luego sí poder brindarles elementos para la enseñanza de la L2. Igual esto fue un proceso bidireccional, creo que fue más lo que nosotros aprendimos aunque ellos también aprendieron y nos lo han dicho. Nosotros aprendimos un montón especialmente de las culturas, de la cultura peapoco y de la cultura sicuaní y pues esto es algo que en investigación no tiene precio ¿no? Uno de los retos a los que nos enfrentamos y en cuanto a los recursos también es la distancia que hay desde Bogotá donde está el instituto hasta Cumarío Bichada ¿no? Entonces teníamos que primero llegar hasta Villavicencio, por esa época pues pasó todo lo de los derrumbes entonces fue bastante complicado y en Villavicencio tomar una avioneta, pero las avionetas no salen todos los días hasta Cumarío y a veces hacen paradas en otros municipios también, entonces no era tan sencillo llegar y estando en Cumarío ellos nos recogían en la cabecera municipal con los que a poco estoy hablando del recorrido que teníamos hasta la comunidad y de ahí nos tomaba de seis a ocho horas llegar a la comunidad en moto dependiendo el clima ¿no? Entonces digamos que es bueno saber sobre estas condiciones instituciones porque las comunidades indígenas en Colombia usualmente están muy alejadas de la zona urbana y es necesario que quienes estén interesados en trabajar con estas comunidades pues también dispongan de los recursos para hacerlo. Las comunidades como tal son quienes piden el proceso de formación y hay que resaltar pues que el objetivo y las funciones del instituto deben responder a estas necesidades. El objetivo del instituto como pueden ver es promover y desarrollar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las lenguas del territorio nacional y de sus literaturas con miras a fortalecer su uso y reconocimiento con base en su prestigio social y valoración estética. De ahí partimos para que el enfoque que le damos al diplomado y al acercamiento con las comunidades sea un enfoque intercultural bilingüe y no llegar a imponer absolutamente nada. Y las funciones como tal del instituto hay dos funciones que se relacionan directamente. La primera es crear, desarrollar y administrar programas de educación superior nivel posgrado y programas de formación para el trabajo no formal a través del seminario Andrés Bello. Casi siempre estos diplomados pues se ofertan de manera virtual y requerimos de acceso a internet o en las instalaciones del instituto. Pero pues también se hace necesario empezar a desplazarnos a otros sectores y a otras zonas para pues tener un campo de aplicación mucho más amplio y realmente atender a todas las comunidades lingüísticas que lo necesiten. Y la segunda función es ofrecer a las entidades del Estado y otros organismos nacionales asesoría y orientación para el diseño y el seguimiento de políticas relativas al patrimonio inmaterial del país, en este caso relativas a la lengua como tal y también a la parte de educación. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos del proyecto? Bueno, en cuanto a los objetivos teníamos tres miras, teníamos objetivos de investigación, objetivos de formación y objetivos relacionados directamente con las comunidades. En cuanto a la investigación, primero teníamos que conocer la situación actual de las comunidades psicoánico a poco de comarío bichada porque no teníamos conocimiento previo o de primera mano, más allá de la literatura que se encuentra, que tampoco es mucha, entonces queríamos acercarnos a ellos y conocer realmente cuál era la situación. La segunda, como les comentaba, tenemos un corpus que está en construcción y queríamos recolectar muestras de lengua, en este caso muestras de lengua escrita a pendientes indígenas. Y en tercer lugar teníamos encontrar rutas de investigación que desencadenaran procesos de formación y creación de material. Este objetivo se liga entonces con las otras dos líneas que tenemos, que es la de formación y lo que se relaciona específicamente con la comunidad. En formación el objetivo era diseñar un curso de formación para docentes indígenas con un enfoque intercultural, un curso que fuera lo suficientemente flexible para poderlo llevar a las distintas comunidades porque cada comunidad es una realidad diferente. Y el segundo objetivo de formación queríamos diseñar material didáctico para la enseñanza de español como segunda lengua. Pero no solo diseñarlo nosotros como investigadores, sino que los profesores indígenas y las comunidades como tal se vieran implicadas en estos procesos porque realmente son ellos los que conocen su cultura, su lengua y sus procesos educativos. Aquí entonces pasamos a los objetivos que están relacionados con la comunidad y el primer objetivo era certificar a los docentes involucrados en todo el proceso, efectivamente se consiguió. El segundo era brindar herramientas para la cualificación de las prácticas docentes en general, no solo de español como segunda lengua, sino las prácticas en la escuela. El tercero era construir procesos de reflexión sobre el papel de la cultura y del bilingüismo aditivo en el aula de clase, que ellos mismos reflexionarán sobre el papel de la L1 en el aprendizaje de una L2 y también que se basaran en su cultura para poder enseñar las diferentes materias y específicamente pues L1 y español. Y la tercera, ofrecer asesoría de equipo educativo y político-lingüístico. Aquí pues cuando llegamos a las comunidades pues nos encontramos con diferentes situaciones educativas que pues que se hablaron, que nos las comentaron, que seguramente en algunas charlas pudimos pues como ayudar a dar guía desde lo que nosotros sabíamos. ¿Quiénes participamos como tal en este proyecto? Como les decía al comienzo, cuatro investigadores. Jonathan Bonilla, que lleva bastante años trabajando con comunidades y con lenguas indígenas específicamente. Ruth Rubio, que como ya escucharon es docente también del Instituto de los Diplomados y su fuerte es la sociolingüística y el corpus. Andrea Llanos, que es una pedagoga que ha tenido trabajo en campo con diferentes comunidades indígenas y con niños y ¿quién les habla? Diana Incapié, que trabajo en la maestría directamente y en investigación. Las comunidades implicadas fueron dos etnias específicamente localizadas en Cumarío, Bichada, como pueden ver en el mapa. Esa es la localización del municipio de Cumarío. Cumarío es la cabecera municipal, pero pues las comunidades se encuentran retiradas de la cabecera, como les decía al comienzo. De la etnia Sikwani participaron 15 profesores, incluido el directivo, todos indígenas, 14 hombres y una mujer. El 70% de estos profesores tenían formación adicional a la secundaria. Los profesores estaban entre los 26 y los 63 años, atienden aproximadamente 600 estudiantes y tienen educación de preescolar hasta quinto de primaria. Las aulas en la mayoría de las comunidades son multigrado. En este mapa podemos ver que la etnia Sikwani se encuentra en diferentes departamentos de Colombia, en Bichada, Guainía, Casanare, Meta y Arauca. Repito, nosotros trabajamos directamente en el Bichada, en esta comunidad. Y la segunda etnia que nos acompañó fue la etnia Pia Poco, 29 profesores, incluido también el rector, 22 hombres y 7 mujeres. El 35% de los docentes tenían formación adicional a la secundaria. Los profesores están entre los, perdón, que no alcanzo a ver, 23, si no estoy mal, no alcanzo a ver, y 62 años. Atienden aproximadamente 400 estudiantes. Tienen desde educación preescolar hasta sexto, el año que fuimos, el año pasado, estaban implementando su primer año de bachillerato. Y también las aulas son multigrado. La etnia Pia Poco se encuentra en los departamentos de Bichada, Guainía y Meta, en Colombia. Estas etnias también las podemos encontrar en Venezuela, pero acá nos referimos específicamente a las de nuestro territorio. Listo, los dejo con Andrea Llanos. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles fueron los conceptos que tuvimos en cuenta durante todo el trayecto de nuestro proyecto? El primero de ellos es el de políticas lingüísticas. Resulta que las lenguas indígenas y las culturas de los grupos están amparados dentro de diversas lenguas, disculpa, de diversas leyes que hay. Unas de ellas están dentro de la Constitución Política del 91, en donde se habla de que el Estado colombiano está obligado a reconocer y a proteger la diversidad étnica y cultural de nuestra nación. Que las lenguas y los dialectos son oficiales, son también oficiales dentro de todos los territorios, y que dentro de las escuelas y las comunidades la enseñanza necesariamente debe ser bilingüe. También se habla de que las comunidades tienen derecho a que se les respete y se desarrolle la identidad cultural de sus estudiantes, y se habla de un principio de igualdad y de dignidad dentro de todas las culturas del país. Dentro de la Ley 115 del 94, se habla de que se debe pensar una educación que esté ligada al ambiente, que tenga en cuenta el proceso productivo, social y cultural, y debe ser una educación que respete tanto las creencias como las tradiciones de los pueblos indígenas. Para esto, dentro de su artículo 56, habla de que se deben afianzar procesos de identidad y de formación docente. Es decir, el Estado está obligado a formar a docentes en el bilingüismo, en la enseñanza de la cultura, y sobre todo es importante que los docentes conozcan las culturas de sus estudiantes y que puedan comunicarse en la misma lengua materna de las mismas. En el artículo 57 habla de que, lo que les decía, es necesaria una enseñanza bilingüe, pero también es necesario que haya una fundamentación de la educación en lengua materna. Es decir, que no se violenten estos procesos en donde el niño llega a su escuela primaria o incluso preescolar con conocimiento únicamente de su lengua materna y se encuentra luego con un docente que solamente habla español. Ya veremos a futuro cuáles son las implicaciones que tiene esta dificultad dentro de los aprendizajes de los niños. Se hace necesaria una formación de educadores y también el Estado está obligado a generar asesorías especializadas. Estas asesorías lo que pueden hacer es como formar a los docentes en currículo, en planes de investigación, etc. También la ley ampara una autonomía escolar en donde las escuelas lo que pueden hacer es tener decisión propia en cuanto a áreas optativas que puedan necesitar o modificar áreas de acuerdo a las necesidades que la región propia presenta. Y por último está la ley 1381 del 2010, que es la ley de lenguas nativas, en donde de manera transversal se trabaja el reconocimiento, la protección, el desarrollo y el fortalecimiento tanto de la cultura como de las lenguas de cada una de las hernias. Son varios artículos, destaco en esta presentación y de pronto que están más ligados con nuestro proyecto, el artículo 5, que es el derecho a usar las lenguas nativas dentro del territorio nacional, tanto en espacios públicos como en espacios privados, y se puede usar la propia lengua de manera oral y escrita. Es el derecho a usar la propia lengua dentro de estos espacios. El artículo 17 y el artículo 18 hablan de una producción de materiales para el trabajo dentro de las escuelas, entonces, por ejemplo, las cartillas que les vamos a mostrar ahorita, o textos o material impreso que sea contextualizado para la enseñanza dentro de las escuelas, o también habla de la producción de materiales de audio, audiovisuales o digitales. Estos materiales tendrán como prioridad, o se le dará prioridad a la publicación de los materiales que estén hechos por los mismos grupos indígenas, y también están amparados porque el Estado está obligado a poder capacitarlos a utilizar todos estos medios audiovisuales, a tener como esa comunicación a través de internet, etc. Aunque ya sabemos que la brecha que hay entre lo que son las leyes y la realidad, pues es bastante amplia. En el artículo 20 se habla de que en las escuelas debe enseñarse de forma obligatoria las lenguas nativas, de que la intensidad y la modalidad de la enseñanza de la lengua nativa y del español dentro de las escuelas será o se llevará consenso entre las autoridades estatales y las autoridades de la comunidad, es decir, debe haber un diálogo entre ambas autoridades para que se tenga en cuenta cuál va a ser esa intensidad horaria de ambas lenguas y cuáles van a ser los métodos o las metodologías para poder enseñar. Es necesario que los educadores, los profesores que están a cargo de cada uno de los cursos, hablen y escriban la lengua y conozcan la cultura de los grupos, con el fin de poder promover todo este proceso identitario que favorece la cultura. Y también es importante capacitar a los docentes en la enseñanza de la lengua nativa. Otro de los conceptos que tuvimos en cuenta para el trabajo en nuestro proyecto es la educación propia. Resulta que la escuela dentro de las comunidades es vista como una institución ajena a su estructura social y cultural. Por esta razón se hace necesario replantearse la escuela desde su propia visión. Esto hace que las comunidades indígenas quieran lograr un posicionamiento político de la educación desde la mirada indígena y desde la escuela. Para esto es necesario que las comunidades empiecen a apropiarse de la educación y también la empiecen a asumir dentro de su cotidianidad. Es decir, que puedan entender ese proceso educativo que sí tiene una visión un poco occidental, pero la pongan o la puedan lograr integrar desde su cultura y su lengua en sus espacios comunitarios. Por último, se habla en la educación propia de que tiene un carácter intercultural y que se hace necesario un diálogo de saberes. Hay una cita muy bonita que nos expresa como de manera más puntual todo esto y es que cuando hablamos de lo propio en educación no se trata, como algunos creen, de quedarnos exclusivamente en lo local, en aquello interno de las comunidades o en que el conocimiento cultural se encierre sin permitir el intercambio y enriquecimiento con otras culturas. Lo propio tiene que ver con la capacidad de todas y cada una de las comunidades involucradas para orientar, dirigir, organizar y construir los procesos y proyectos educativos desde una posición crítica frente a la educación que se quiere transformar. Es decir, hablar de educación propia no es volverse un poco como encapsular la cultura de cada una de las etnias, sino que es un diálogo que permite construir a partir de diferentes conocimientos y saberes. Otro de los conceptos que se tiene en cuenta es el B, educación intercultural bilingüe, está entendido como un modelo educativo que quiere dar respuesta a la formación de niños y niñas indígenas, inmigrantes que tienen diversidad cultural, étnica y lingüística. ¿Qué sucede? Que esta educación intercultural bilingüe lo que quiere, si hay rúquiz en el MAS, lo que quiere es favorecer tanto la identidad individual como la identidad colectiva y la identidad nacional. Resulta que con la educación intercultural bilingüe se ha logrado, en el siguiente ruta en la estrella, generar un vínculo entre el aprendizaje y la lengua de enseñanza, y también se ha permitido que las lenguas indígenas se puedan ver como vehículos en la educación. Es decir, que la lengua indígena también, y es prioridad, establecerlo como un vehículo que me permita educar a los estudiantes o a los niños de las escuelas, y con esta metodología, con esta herramienta, poder transmitir visiones de mundo y cosmogonías. La educación virtual relacionada con la dimensión lingüística tiene que ver un poco, les pongo un ejemplo, en las comunidades indígenas pueden los niños aprender incluso tres lenguas, llegar con tres lenguas que aprendieron desde la cuna a las escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Que el docente, ahí en la casita, el docente, lo que, a veces llegan a las escuelas y se encuentran con un docente que solamente habla español, o solamente habla una lengua indígena que de pronto no es ninguna de las tres lenguas que habla el niño. Entonces, ahí empieza a frustrar un poco como todo este proceso, y ahí se empieza a perder esa riqueza que puede traer el niño en cuanto a conocimiento lingüístico. Otra de las fallas que se presenta dentro de la educación intercultural bilingüe y las dificultades y la dimensión lingüística, es que no hay mucho material para la enseñanza de este, y que prima el español dentro de la instrucción y la educación debido a que es, pues, la lengua de prestigio. No es, sino que se consigue de esa manera en muchos lugares. En cuanto a la educación intercultural bilingüe, y ahí donde lo tenías en el círculo, ¿no? Y si me escuchas, en el círculo. Y la dimensión cultural, entonces, se hace necesario que la escuela empiece a darle protagonismo a los abuelos, a las familias, que se reconstruyan los espacios tradicionales de aprendizaje, que se recupere la tradición oral, y que se empiecen a rescatar estos espacios de aprendizaje de la niñez. Entonces, eso es. Y finalmente, se habla de que se debe organizar el aprendizaje de la L1 para posteriormente apropiar la L2, que es cuando integramos nuestro último concepto, que es el bilingüismo aditivo. En este bilingüismo aditivo, entendido como la posibilidad de aprender una nueva lengua sin que se tenga que sustituir o desplazar la lengua materna, se entiende que para que yo pueda aprender una segunda lengua es necesario tener constituida la lengua materna. En esta imagen que vemos en pantalla, lo que podemos observar es como los procesos de lo que sería una lengua materna bien desarrollada, entonces, en el número uno, vemos que el tallo funciona como el vínculo. ¿El vínculo entre qué? Entre lo que es la raíz, que es el conocimiento del mundo, y lo que es el lirio acuático, que es propiamente la flor, que estaría relacionado con la capacidad de expresarse en la lengua materna. Es decir, se hace necesario fortalecer ese vínculo para que pueda nutrir el conocimiento del mundo, que es la raíz, al lirio, que es la capacidad para expresarse en la lengua materna. ¿Qué sucede en la segunda imagen? Es imposible destruir este vínculo y pretender que pueda florecer el aprendizaje de una segunda lengua. Como vemos en la otra imagen, el desarrollo interrumpido de la lengua materna, pues no es posible que luego yo consolide bien mi lengua materna y pueda aprender de forma óptima la segunda lengua. Lo ideal es lo que sucede en la imagen que está en la parte inferior, en donde se refuerzan conexiones entre la lengua materna y las raíces cognitivas del individuo para poder dar paso al florecimiento de una segunda lengua. Eso es en términos de lirio adictivo. Es importante tener en cuenta que dentro de la escuela hay que propiciar el manejo de la lengua materna, bueno, no solo en la escuela, sino también fuera de la misma, que es importante que el niño lea y escriba en lengua materna, que se estudie el español como segunda lengua y no como lengua extranjera, y que no se censure en la clase la lengua materna, sino que el docente tenga herramientas para poder explicar diferentes conceptos sin necesidad de que se piense que usar la lengua materna va a frustrar el aprendizaje de la segunda lengua. ¿Cómo se hizo este proyecto? Entonces vamos a ver de qué metodología partimos. Básicamente nos centramos en una metodología de investigación-acción, esto principalmente porque se trata de un trabajo en estrecha colaboración con el grupo de personas que participan, en este caso las comunidades, y lo más importante es que no es un trabajo sobre las comunidades, sino que se trabaja con ellas y en la que todos los investigadores trabajan como facilitadores y acompañen el proceso. Entonces fue un proceso de construcción colaborativa con la comunidad, se busca un saber acorde con la realidad de los docentes y estudiantes, también armonizar esa práctica pedagógica que tienen los docentes con su realidad social, pues para esto era vital trabajar con las comunidades. Es importante resaltar que el diplomado se fue construyendo poco a poco, que la primera visita fue fundamental para lograr este proceso y estructuración del diplomado. Fue un proceso de construcción constante, digamos que cada visita nos iba dando las pautas para lo que continuaba y lo que se iba a trabajar en los siguientes procesos. Y se fomenta una práctica reflexiva sobre la práctica pedagógica de las lenguas, que es lo que les comentaba inicialmente ya. Bueno, ¿cuáles fueron los métodos que usamos? Principalmente en la primera visita trabajamos con la cartografía social, que es una metodología que permite construir el mapa a partir de, hacer mapas a partir del conocimiento que tienen las comunidades sobre su territorio, los factores positivos, negativos, los lugares sagrados, los lugares más importantes, los caños, ríos, etcétera. Todo este conjunto de saberes que construyen el territorio. A partir de esto, entonces, digamos que se crea un mapa social con la comunidad que ya les voy a mostrar más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de cartografía social inicial. Luego también trabajamos con una encuesta sociolingüística, que nos permitió ver un poco la relación entre las lenguas y la comunidad y cómo se está manejando. Por aquí tenemos un ejemplo. Y ya les voy a mostrar un poco las preguntas que tuvimos en cuenta para la realización de nuestra encuesta sociolingüística. Y finalmente el DOFA, que nos permitió recoger las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de las comunidades. ¿Cómo hicimos este proceso? Entonces, bueno, en cuanto a la cartografía social, definimos el tipo de mapa, unos objetivos generales. Por aquí están algunas de las preguntas que usamos como base, cómo está organizada la comunidad, quiénes son las autoridades, también hacemos preguntas sobre recursos, etcétera. Recolección y sistematización de la información. Digamos que cada profe iba haciendo su mapa, iba como poniendo la convención y el nombre de lo que se estaba ingresando. Una construcción grupal, ya vamos a ver cómo se realizó, y una socialización y discusión final. Entonces, por aquí les voy a mostrar un ejemplo, no se escucha muy bien, pero básicamente así fue como realizamos la funcionalidad. Y también realizamos que es Caño o Culturo que es lo que nace de aquí y termina hasta una comunidad, Bambú. Y otro que nace de aquí, otra vez de acá, y termina hasta Villabá. Entonces, básicamente los profes se reunieron en pequeños grupos, aquí vimos el mapa en cuatro, y los profes iban haciendo y ubicando dentro del mapa todos estos puntos importantes dentro de la comunidad. Entonces, aquí tenemos la cartografía social del resguardo Saracuria-Rioca de la comunidad de Apoco. Les voy a mostrar un poquito más cerca el mapa. Este es todo el resguardo, y aquí los profes iban incluyendo todos los puntos. Y estas son las convenciones que usamos para realizar el mapa. Donde había cumares, puentes, puertos, nacederos, agua, tiendas, vías principales, centros educativos, quiénes son las autoridades, etc. Y por aquí tenemos el producto de la cartografía social con los psicólogos. Por aquí les acerco un poco más la imagen para que lo puedan ver. Después tenemos entonces la encuesta sociolingüística. Se hizo pues un diseño y unos cuestionarios. El cuestionario que trabajamos con los profes tenía unas características generales. Información sobre el bilingüismo social individual, cuál fue la lengua que aprendieron primero, cuál segunda, en dónde la aprendieron, y algunas proyecciones lingüísticas. Entonces, ¿qué lengua quieren que aprendan sus hijos? Y pues ver a ver cómo puede ser la situación de la lengua futura. Hicimos la aplicación de los cuestionarios, se hizo una pequeña sistematización. Digamos que en la aplicación de la encuesta no la pudimos hacer individualmente, como para conocer un poco de forma general cómo fue la situación de la comunidad. Le pedimos a los profes que trataran de mostrarnos un poco esa situación lingüística por colegios. Entonces, aquí encuentran como una sistematización por el nombre de la sede del colegio, digámoslo así. Y finalmente, pues también se hacía una descripción. Esto se hizo en la segunda visita y se hacía una socialización sobre los puntos principales resultados de la encuesta sociolingüística. Bueno, en general tenemos que aprender la lengua en el hogar y la comunidad. Hay transmisión generalacional de la lengua. La mayoría señaló querer que sus hijos aprendieran primero la lengua nativa y luego el español o las dos. En las comunidades en primaria, la mayoría de los profes son bilingües. Digamos que tienen en las comunidades enseñanza hasta sexto. Entonces, digamos que al menos tienen profes bilingües en la lengua nativa y en español. Luego, pues ya veremos un poco más adelante algunos de los problemas que tienen posteriormente a estudiar en las comunidades. Falta de materiales y mayor información para el trabajo en la primera lengua. Los profesores señalaron la importancia de trabajar más en su lengua y en su enseñanza. Algunos señalaron usar más la primera lengua con familiares mayores y, por ejemplo, ya con los hermanos no tanto. Hay docentes también de otras zonas del país y este proceso sirvió como para que conocieran un poco más sobre la cultura de la comunidad. Y en cuanto a los contextos de uso de la lengua, bueno, la comunidad de Pia Poco señaló que estaban perdiendo un poco la transmisión de saberes tradicionales. Bueno, en cuanto a la segunda o tercera lengua, entonces, bueno, tenemos que, pues, hay no solo el lingüismo, sino tres lenguas. Algunos profes eran, por ejemplo, su lengua maternada al psicoani como segunda lengua al Pia Poco y el español como tercera. El marejo de las lenguas varían con su uso y los contextos de uso. Hay aprendizaje español. Digamos que la mayoría de los profes mencionaron haber aprendido español en la escuela y, pues, que se hizo de una manera tradicional y sin reconocimiento de la primera lengua. Como las comunidades tienen generalmente formación hasta primaria, luego la mayoría de veces la secundaria la tienen que hacer en colegios del casco urbano y, por tanto, pues, tienen profesores principalmente en español. Entonces, digamos que ahí se corta un poco el proceso de bilingüismo que se está trabajando. Bueno, voy a seguir. No se nos va acabando el tiempo. Y por acá tenemos algunos resultados de DOFAS. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, en cuanto a debilidades, las profes mencionaba, mujeres y su formación, falta de material pedagógico, se ha perdido el manejo de uso de los materiales musicales, en cuanto a oportunidades, saberes tradicionales, herramientas tecnológicas, interván cambios culturales, fortalezas, manejo y dominio de la lengua. En general, todos consideran que tienen un buen dominio de su lengua materna. Y, bueno, les voy a mostrar por acá, por ejemplo, en cuanto a amenazas, que hablamos español con nuestros hermanos, que era lo que les mencionaba anteriormente, que no practicamos la enseñanza oral de generación en generación, que esto pasaba principalmente con la comunidad de Apojo. Y, bueno, voy a seguir por acá. ¿Cuál fue la propuesta del diplomado? Entonces, ya les voy a compartir con Diana lo que sigue. Los dejo con Diana. Bueno, como Ruth les comentaba, el diplomado se fue construyendo en el proceso del trabajo con ellos y la propuesta salió básicamente de las necesidades que ellos nos presentaban con toda la parte metodológica, con la DOFA, con todo lo de los mapas. Entonces, digamos que fue una construcción conjunta y una construcción que se dio en el proceso. El resultado y el diplomado como tal se denominó Diplomado en Enseñanza Español como Segunda Lengua en Contextos Interculturales. La duración de este diplomado es de 90 horas. Ruth, porfa, va señalando. La duración del diplomado es de 90 horas, 72 horas presenciales y 18 de trabajo autónomo. Tres módulos. Decidimos que el trabajo fuera autónomo porque en estos casos específicamente la conexión con el internet era muy, muy complicada como para hacer trabajo virtual. Entonces, ellos tenían trabajo autónomo mientras volvíamos a encontrarnos. Y cuando tenían acceso a internet nos podían enviar como adelantos de lo que habían diseñado, especialmente el material, o preguntas. La descripción como tal de nuestro diplomado, ahí la podemos ver, busca fortalecer las prácticas metodológicas que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas colombianas de español como segunda lengua, en contextos indígenas específicamente, e incentivar metodologías interculturales que toman como base la lengua y la cultura materna para luego sí promover el español. Esta iniciativa hace parte, pues, de la maestría en enseñanza español como lengua extranjera y segunda lengua y de la línea de investigación de español como lengua extranjera y segunda lengua. Los objetivos del diplomado, teníamos cuatro objetivos. Primero, reflexionar acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan actualmente en la comunidad educativa, reconocer la importancia que tiene la lengua propia en relación con el aprendizaje del español como segunda lengua y pensar la educación desde un enfoque intercultural bilingüe. El tercero era conocer, discutir y aplicar metodologías y estrategias de enseñanza de lengua en el contexto inmediato. Y el cuarto, que era uno de los productos del diplomado, diseñar propuestas didácticas para la enseñanza de español como segunda lengua, partiendo de contextos reales y de las necesidades de los docentes y de la comunidad. Los participantes, este diplomado está dirigido a todos los entes o agentes educativos vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje en las comunidades, ya sea de enseñanza inicial, básica y media. Pueden participar rectores, docentes y tenemos un caso especial que es el de los bachilleres interesados en procesos de formación que tienen en su comunidad, ya que muchos indígenas culminan su secundaria y ese es el grado mayor de educación. Entonces, también queremos que comiencen a participar de estos procesos de formación porque se beneficiará directamente la comunidad. Y en cuanto a la metodología y los contenidos, lo que hicimos fue dividir el diplomado en tres grandes líneas. La primera, la de investigación-acción o investigación-acción participativa, ya que la comunidad sí tiene realmente participación en estos procesos y los resultados los ejecutan ellos. La otra línea es la de fundamentación teórica-metodológica, que está la fundamentación en cuanto a lo legal, a lo educativo, lo pedagógico, lo didáctico y lo lingüístico. Y nuestra tercera línea tiene que ver con el diseño de material didáctico, no solo diseñar el material, sino también cómo construir estrategias y tener criterios para diseñar este mismo material, sea la planeación de una clase, sea diseñar actividades o como tal un libro. La evaluación de este diplomado, entonces, deben asistir al 80, al 90% de las sesiones presenciales, tener una participación activa en todos nuestros encuentros y presentar una propuesta didáctica de enseñanza, que ya más adelante hablaremos de eso. El primer módulo, entonces, trabaja los tres componentes, el investigativo, el de fundamentación teórica-metodológica, el de diseño de materiales, los temas en general, pues, como Ruth ya lo explicaba desde la parte metodológica, ahí trabajamos la encuesta sociolingüística, la cartografía social y la investigación acción participativa, con el fin de que se conozca, pues, la situación como tal de la comunidad y se reflexione acerca de los procesos internos que ellos tienen. El segundo, la fundamentación teórica-metodológica, en este primer módulo partimos con políticas lingüísticas en Colombia y todo el marco legal que protege las lenguas nativas, con la educación intercultural bilingüe y con experiencias de comunidades en otros países y con los componentes culturales propios de la comunidad para de allí partir al diseño de material más adelante. Y en el diseño de materiales tenemos los criterios para el diseño de actividades didácticas para la enseñanza de español como segunda lengua desde un enfoque intercultural. Aunque hablábamos de español surgieron actividades de muchas cosas sobre matemáticas, sobre biología, etc. Es más un conocimiento transversal que realmente el que se trabaja como tal en español segunda lengua. En nuestro segundo módulo trabajamos la descripción lingüística del español, un poco de enfoque contrastivo entre la lengua de la comunidad y la lengua y el español como tal. Enseñarles un poco lo que es la lingüística contrastiva para que tengan herramientas en sus clases. Conceptos básicos de enseñanza de lengua como competencias, habilidades y actividades de lengua y métodos y enfoques para la enseñanza. Hicimos análisis de material didáctico también. Entonces, algunas actividades que diseñaron profesores de la maestría, ellos lo analizaron y los comentaron, le hicieron críticas, entonces fue muy constructivo también. Y criterios para el diseño de actividades didácticas desde el enfoque intercultural. Y el último módulo ya tenía que ver solo con el diseño de material didáctico. Bueno, los procesos y los resultados con las comunidades, digamos que el primer resultado que encontramos o que se obtiene es la formación de profesores. Como les decía al comienzo, se lograron certificar 15 profesores de la etnia psicoani, ahí podemos ver la foto, y además diseñaron propuestas didácticas que efectivamente serán para su comunidad y para sus procesos. Nosotros simplemente hacemos un trabajo de edición, pero los libros y el material llegará a las comunidades y son ellos los autores de estas actividades. Los libros, bueno, más adelante les contarán de qué constan. Y la etnia para poco, certificamos 30 profesores igual con propuestas didácticas. Todos presentaron sus propuestas didácticas que pueden ser actividades o secuencias como tal. Antes de iniciar el video, bueno, este fue un video que nos enviaron desde la comunidad de a poco. Mauricio, quien es la persona que está con camisa verde, nos estaba acompañando al inicio de la charla, pero me acaba de llamar y me dice que se fue la luz en Comarío. Esperemos que logre estar o que vuelva la luz en unos 10 minutos para que ustedes puedan escuchar de primera mano su experiencia. Mientras tanto, entonces, los dejamos con el video. Niños, que en este momento han venido a estudiar a esta institución, los materiales son puros trayos de afuera. no hemos tenido materiales autóctonos propios de la cultura, donde se ve la identidad, el arte del pueblo piapoco, la música del pueblo piapoco, la pintura del pueblo piapoco. Todo eso no se ha tenido en cuenta en este proceso pedagógico y académico. ¿Qué han venido haciendo? Habio seguimiento de parte del Ministerio de Educación Nacional, donde ellos hacen mucho seguimiento a los referentes de calidad, en las planeaciones, acompañamiento en la aula, pero nunca se enfocan a la parte de identidad cultural. ¿Cómo un niño estudiante de 0 a 5 años cómo está aprendiendo su lengua? ¿Cómo un niño de 5 a 12 años cómo está aprendiendo su propia lengua haciendo la interculturalidad? Entonces, gracias a Dios por el diplomado que nos dio el Instituto Caro y Cuervo, aprendimos cómo se enseña la primera lengua y la segunda lengua. En este caso, la primera lengua que es la INPIAPOCO, que yo domino. Igualmente, los compañeros como decir, en este momento a veces hay muchas debilidades que se encuentran en su proceso de formación los niños, en la parte de escritura, en la parte de lectura, porque no sabemos esa estructura. Un ejemplo, nosotros, yo, en este momento, aprendí a los 11 años a hablar el español. interactuando con los compañeros en los colegios. Pero, en este momento, nunca ha habido un proceso como tal, materiales como tal, para poder enseñar la primera lengua. Porque, la mayoría de nuestros estudiantes, de nuestros ancestros, la educación ha sido por oralean. Todo se enseña por oralean. Es conservar la lengua nativa, son los niños, fortalecer esa enseñanza en los niños, no olvidar eso, llevarlo siempre con ellos, todas sus costumbres, no olvidar el idioma, la lengua. Entonces, cuando ellos llegaron y nos enseñaron las políticas, nos explicaron cómo manejar, cómo, cómo llevar la primera lengua y cómo implementar la segunda lengua. Entonces, eso fue bastante interesante. Sé que necesitamos los materiales, los materiales, más que todo, para usarlo, en realidad, para, pues, llevar este, este manejo con los niños. Porque nosotros aprendimos de lo que son, cómo, cómo uno puede llevar a cabo esa enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Pero, nos hace falta cómo producirlos. O sea, nuevamente, necesitaríamos la coordinación, nuevamente, de esa clase, digamos, de ese instituto, para que nos colabore nuevamente de, de, de llevarnos nuevamente, ese trabajo tan importante que, en realidad, nos toca, nos toca nuestra cultura. Cómo uno puede enseñar desde la cultura. Listo. Bueno, aquí les compartimos algunas impresiones, entonces, de los profes. Vamos a continuar. Bueno, otro de los productos que era lo que les mencionábamos que se lograron a partir de, digamos, por ejemplo, la cartografía social, la encuesta sociolingüística y todo este proceso de socialización fueron los saberes de las comunidades que fue de lo que más pudimos aprender nosotros y, pues, nos sentimos muy felices de haber hecho este proceso. Al inicio, pues, digamos que cada comunidad trataba de mostrarnos sus herramientas, elementos artesanales, el calendario ecológico, sus alimentos de su comunidad, etcétera. Entonces, les voy a mostrar un poquito, por ejemplo, estos son de los Iquani, son instrumentos para la caza y pesca, ellos nos los iban explicando y trataban de ponernos en lengua y en español. Algunos nos explicaban, por ejemplo, las historias de estos instrumentos o para qué se usaban determinados artesanías, etcétera. Entonces, por aquí, estos son como los productos más valiosos y que son fundamentales también para el desarrollo de los materiales, que luego los profes iban como usando todas estas herramientas para el diseño de sus materiales. Por aquí, por ejemplo, tenemos alimentos. Y, no les voy a dejar mucho el video porque tampoco se escucha, pero, por ejemplo, aquí está uno de los profes explicándonos sobre herramientas para la caza y la pesca. Es de, 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 de Cuymini, ¿qué es la película? Cuymini, o sea, mujer comi lola. ¿Mujer? Sí. Comi lola, se comía, cuando le dejaba, a pobre Cuymini, le dejaba un pedacito de carne, un caldito, le echaba en la, eh, en la del ciervo de Cucaracha, bien de Cucaracha. Y entonces, Cuymini, se puso a, a poner, buscó otro método como a matar a la suegra. ¿Tramas? 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 Y entonces, se puso. Y por aquí tenemos, pues, los materiales diseñados también por la comunidad de Apoco, entonces, también tenemos los elementos para la pesca. Aquí tenemos, por ejemplo, el vestido tradicional, también nos explican cómo hacerlos, cómo cogen la fibra y cómo comienzan a hacerlos, nos mostraron algunos que tenían por ahí, algunos elementos de su simbología, cómo también hacen todo el proceso para la pintura facial. Aquí tenemos, por ejemplo, las pautas de crianza, como cuáles son, cuáles son los elementos que siguen en distintos meses, hasta el nacimiento, etcétera. Aquí tenemos las artesanías. Ellos mismos nos iban explicando todo el proceso y, por ejemplo, por acá también tenemos, pues, la medicina tradicional. Nos iban diciendo cómo, traían incluso las maticas y nos iban contando de qué manera hacían los procesos y para qué servían. Y aquí tenemos el calendario ecológico. Este es el profe Santiago explicando, por ejemplo, para ellos cuándo inicia el verano. Lo que todo acontece, nosotros nos mandamos con el que es el verano y hasta que el mes termina. Para nosotros, los pueblos que poco, el verano menciona a partir del mes de agosto, empezamos a mirar las estrellas que son primordiales para nosotros, lo que nuestros abuelos nos han enseñado. Empieza uno a mirar esas estrellas que le decimos Macabal. Decimos, el abuelo dice, levántese, nietos, porque ya empieza el verano, ya el Macabal empieza a salir. Empieza el verano, en ese tiempo, el abuelo dice, bueno, no lo dejo más para cuestión de tiempo, pero como pueden ver, el calendario ecológico nos va mostrando, por ejemplo, cuáles son los frutos de temporada, cuándo es la temporada más fuerte de pesca, cuándo vienen las tortugas a poner huevos, etcétera. Entonces, digamos que aquí está todo su conocimiento y sus procesos y su calendario general del año, que en realidad, pues no va como el de nosotros tampoco. Por aquí se me olvida mostrarles, por ejemplo, también los instrumentos musicales y también los juegos y cómo los construyen. Bueno, voy a seguir entonces con el diseño de actividades. Les vamos a mostrar algunas y Andrea nos va a colaborar mostrándoles un poquito cómo fue el diseño de estas actividades y microclases. Bueno, por acá me faltó algo y es lo que mencionaba en el programa, por ejemplo, Diana, sobre lo contrastivo. Entonces, por ejemplo, acá los profesores diseñaron una actividad en la que se trabajaba primero en la lengua psicoaní y luego en español y como que se hacía... Les voy a mostrar a ver si escuchan. Los dos primeros, después cantan ustedes. Bueno, ¿Listos? Entonces, por ejemplo, esta era parte de una microclase, digamos que los profesores diseñaban una actividad en la que se trabajaba de manera contrastiva la primera lengua y la segunda y, por ejemplo, aquí inventaron como una especie de rima, entonces se trabajaba primero en la primera lengua y luego en español y estos fueron como, digamos, unas microclases que fueron diseñando los profesores y que fueron compartiendo en grupo, entonces digamos que de aquí también salían ideas nuevas y veíamos también como los procesos que usan los profes para ir enseñando. Bueno, ahora sí voy a continuar con el material didáctico y Andrea nos va a comentar un poco más sobre esto. Bueno, dentro del material didáctico contamos con dos cartillas, una de ellas denominada Kumare, que es la... Kumare es la palma de la cual se saca una fibra para hacer diferentes tejidos dentro de las comunidades, entonces es compartido en las dos hernias con las que trabajamos, así que bueno, este es el nombre que le damos, la vemos en la parte, en la pantalla en la parte izquierda y podemos ver una de las actividades que trabajamos o que diseñamos, allí estamos como autoras, estamos diseñando diferentes unidades didácticas que tienen por lo general niveles básicos e intermedios y están diseñadas para multiniveles, es decir, que lo que pasa es que en muchas de las escuelas, por ejemplo, uno de los cursos cuenta con estudiantes que están de tercero a quinto, entonces la idea es que estas cartillas, este material, pues pueda servir para estas agrupaciones de diversos grados dentro de una misma aula de clase. Esta cartilla CUMAR está dividida en tres partes o en tres secciones, la primera de ellas es preguntar al abuelo, que es como la introducción que le damos a la temática planteada dentro de la unidad y sí o sí está dirigida a que vayan los estudiantes y abogen por esos saberes y esos conocimientos tradicionales con sus abuelos, con sus familias dentro de la comunidad y que se tengan como ese reavivar los conocimientos previos desde la tradición lingüística, oral, cultural, etc. La segunda parte de la segunda sección es torcer la fibra que ya se desarrolló pues completo de toda la unidad y finalmente está tejer el pensamiento que es la tarea final que se da y es la que recopila todo lo que se ha venido trabajando a lo largo de la unidad. Es importante mencionar que esta cartilla está dirigida por el enfoque por tareas y pues cada una de las tareas van subiendo de nivel de dificultad a lo largo de la unidad. Es una herramienta que está dirigida a docentes y a estudiantes y que favorece la diversidad lingüística y la diversidad cultural de cada una de las culturas y lo que tiene la ventaja es que pues no está dirigida únicamente a comunidades psicoani o piapocos sino que sirve para el trabajo en diversas comunidades. ¿Listo? Bueno, iniciando cada una de estas unidades se plantea cuál va a ser el contenido comunicativo, léxico, fonético, gramatical, cultural, sin embargo para no manejar como un lenguaje muy elaborado y que sea más contextualizado entonces por ejemplo cuando hablamos de el contenido comunicativo le pusimos para comunicarnos y así con cada una de las partes o de los contenidos que se van a trabajar pues que sea un poquito más digerible. En cuanto a Q-Way esta cartilla en esta cartilla ya participamos como desde una perspectiva de edición esta cartilla abarca todas las actividades y las secuencias didácticas que se realizaron dentro de las visitas entonces los profesores propusieron diversas actividades para trabajar temáticas que ellos escogían lingüísticas contenido léxico contenido gramatical y también están incluidas las secuencias didácticas realizadas por los estudiantes de la maestría del Instituto Cario y Cuerpo esta cartilla también es multinivel también posee actividades de nivel básico intermedio en su mayoría y tiene contenidos contenidos lingüísticos comunicativos como la cartilla de Q-Way a continuación podemos ver ejemplos de las actividades que planteaban los profesores cuando fuimos a comunidad entonces este es un ejemplo de una propuesta de actividad para trabajar figuras geométricas y colores como vemos se va de lo concreto a lo abstracto que es como los estilos de aprendizaje más óptimos a manejar se trabajan figuras geométricas hablando de la espiral de los triángulos y los cuadrados pero desde su concepción de pintura facial que es lo concreto para poder ir después a lo abstracto que podría ser la figura geométrica como tal en la siguiente página en la siguiente diapositiva vemos otro ejemplo de actividad en donde se habla de un proceso para elaborar o para preparar pescado moqueado entonces ahí en la actividad consta de poder unir cada uno de los pasos con el dibujo correspondiente y la siguiente estas son actividades que van dentro de la cartilla de de Q-Way esta ya es como la maqueta de la cartilla propiamente en donde se van a plantear los diferentes títulos de cada sección y este es más o menos el diseño que se presenta con las imágenes es bastante dinámico como vemos en la parte derecha de la pantalla maneja también las ilustraciones que fueron brindadas por los docentes durante las visitas y bueno esto es en realidad a nivel general como lo que se está desarrollando aún materiales para poder llevarlos a la comunidad y que pues deje de estar tanto de la teoría y todo pase más a la práctica no sé si Mauricio ya llegó se pudo contactar no 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 siguen sin luz entonces pues no no podremos tenerlo entonces para terminar les quería contar que si alguna comunidad está interesada en el diplomado esta solicitud debe hacerla directamente al instituto es un diplomado que se abre por demanda entonces dependiendo pues la comunidad que si la comunidad está interesada pues puede solicitar el diplomado y ya ahí comenzaremos entonces como a gestionar como sería el proceso y recursos y todo este asunto ¿vale? aunque está dirigido a comunidades indígenas pues también pueden participar otros profesores que estén interesados muchísimas gracias y ahí quedan los contactos en caso de que tengan alguna duda pueden escribirnos directamente a los correos bueno muchas gracias a Diana a Ruth y a Andrea por esta presentación creo que ha sido una presentación bastante a profundidad de este proyecto y entonces vamos a aprovechar estos últimos minutos para recoger algunas preguntas y comentarios del público Jonathan Bonilla investigador del instituto que forma parte de este equipo de trabajo ha estado respondiendo activamente por el chat preguntas y comentarios de una manera muy activa y precisa y directa en todo caso pues vamos a empezar con algunas preguntas que creo que vale la pena retomar en primer lugar hay un comentario seguido de una pregunta que es el siguiente La Oro es un municipio que es cabildo indígena me ha enriquecido la investigación que han compartido y me gustaría saber lo que podemos hacer en esta comunidad en la que hasta ahora ingresan los etnoeducadores y parece que hay poco corpus de la lengua de la etnia los niños y las niñas tienen el español como lengua materna la pregunta es entonces ¿qué se puede hacer desde la investigación para sistematizar la lengua de la etnia y difundirla? Bueno muchas gracias por el comentario y por la pregunta una de las técnicas que más se está utilizando para como tal recolectar la lengua y difundirla es la recolección de corpus corpus orales y escritos el instituto podría prestarles ayuda con eso en cuanto a que ya estamos con nuestra plataforma CLIC y ahí podría almacenarse una vez se tenga la lengua digamos que ahí se puede partir hacer investigación de muchas formas a diseñar material a describir la lengua como tal etcétera y en cuanto a los procesos educativos si están interesados como les decía pueden escribir directamente al instituto para pues estudiar posibilidades respecto a al diplomado o incluso hacer como asociaciones para investigar en diferentes comunidades perfecto muchas gracias nos preguntan también dónde se pueden ver los instrumentos que se aplicaron en esta investigación se pueden consultar en algún sitio web en algún centro de documentación bueno los instrumentos la mayoría de los instrumentos hacen parte también del corpus ya que son muestras escritas el corpus esperamos que hacia diciembre estas muestras ya estén abiertas sean abiertas sean públicas entonces ahí podrían consultarlas si desean más información también pueden escribirnos y con gusto podemos compartir alguno de los datos y también aparecerán más datos en un artículo académico que está en proceso perfecto perfecto muchas gracias ya jonathan contestó a esta pregunta que surgió en la fase inicial de la charla pero no sé si diana andrea y ruth quisieran añadir algo la pregunta es la siguiente los estudiantes de etnias indígenas que pretenden ingresar a las universidades públicas deben realizar un examen de nivel de español bueno como tal los estudiantes no deben o no están obligados a presentar un examen de español pero lo que vemos y lo que nos encontramos con el sistema educativo es que como su lengua materna no es el español se ven prácticamente obligados a aprenderlo y además son evaluados en una tercera lengua como el inglés ya que nuestra educación superior pues así lo solicitan ¿no? pero en teoría simplemente deberían ser evaluados en español porque el español debería ser la segunda lengua y pues debe respetarse la primera aunque todo eso está en el papel pero pues ya se están haciendo avances en algunas universidades de acuerdo en la fase final decían que este diplomado se 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 organiza bajo demanda y entonces nos preguntan también ¿cómo hacemos para beneficiarnos de un diplomado como este en Caquetá Pueblo Corebajo? Perfecto ahí están los contactos para que nos escriban directamente la solicitud y empezamos a entablar una comunicación y pues a organizar cómo sería el proceso de acuerdo no sé si Diana Andrea y Ruth tengan algo que añadir algo que se les haya quedado en el tintero o algún aspecto de este proyecto que quisieran destacar en este momento bueno estoy viendo una pregunta en el chat me parece interesante Mayra Hernández nos dice la comunidad sorda maneja la lengua materna es la de señas sus estrategias pueden usarse para ellos bueno el próximo año desde la maestría y la línea de L también tendremos un diplomado virtual para formación de profesores aprendientes sordoseñantes por si les interesa efectivamente no son las mismas estrategias aunque muchas cosas sí se pueden compartir pero tengamos en cuenta que la lengua de señas es una lengua gestual y nosotros estamos refiriéndonos aquí a lenguas orales o lenguas escritas entonces sería interesante que participaras de ese diplomado el próximo año bueno a quienes han preguntado cómo se puede acceder al material de esta presentación ya les han contestado que la charla se colgará en el canal de YouTube del Instituto Cádiz Cuervo de manera que en breve pues podrá verse todo el material que ha servido como apoyo para esta presentación en el canal de YouTube del Instituto tenemos también una pregunta que acaban de plantear que es ¿cómo se da la enseñanza aprendizaje para que los niños aprendan la segunda lengua? bueno ahí es importante que tengamos en cuenta que pues al estar inmersos en el contexto casi que el español se puede aprender de manera natural ¿no? sin embargo cuando se da la instrucción dentro de la escuela sí es importante que haya un refuerzo y que se le dé prioridad a la lengua materna y de forma paralela pero no con contenidos demasiado elaborados se pueda empezar a trabajar el español desde enfoque de segunda lengua entonces era lo que yo les decía es importante que los niños aprendan a leer y a escribir primero en su lengua materna incluso antes de que se enfrenten al reto de escribir y de leer en lengua en la segunda lengua porque esto va a generar conflictos ahí a nivel cognitivo que pues nos va lo que yo les mostraba en la imagen va a hacer que no se nutre de forma correcta la lengua materna y que la segunda lengua tampoco sea aprendida de manera óptima entonces es más como trabajar un proceso paralelo siempre y cuando uno pueda ir respetando como el proceso de cada uno de los niños y de las aulas ¿no? Qué pena Martín también importante Andrea también lo mencionaba antes y es enseñarles desde la realidad y desde lo concreto ¿no? Nosotros aprendemos matemáticas y para nosotros los números es algo abstracto y lo aprendemos así ellos no entonces ellos necesitan la realidad como tal entonces vemos también por ejemplo que llegan los libros con los cuales enseñan español y hablan sobre el transmilenio o sobre el simple pues no es su realidad no les compete tampoco entonces es importante que todos los aprendizajes que se den sean desde sus contextos que si vamos a trabajar los animales y los tenemos a la mano pues explotemos eso las plantas el tejido entonces para que lo tengan en cuenta algo que a mí me gustaría motivar mucho es que desde las escuelas los docentes los docentes desde las comunidades se arriesguen o se motiven a empezar a crear estos materiales y a crear actividades para sus estudiantes esto tener esas iniciativas va a ayudar a que nos desliguemos un poco del material que casi siempre llega a las escuelas y podamos empezar a aprovechar la cultura y la lengua propia para poder enseñar el español bueno pues muchísimas gracias a Diana Andrea y Arrú por haber compartido su experiencia y los conocimientos derivados de esta con nosotros en esta charla esperamos que este proyecto siga avanzando y que los diplomados sigan haciéndose con distintas comunidades en distintas zonas del país y gracias también a quienes nos acompañaron asistiendo a esta charla y pues les pedimos que estén pendientes de la programación de actividades que seguiremos desarrollando de manera virtual desde el Instituto Cari Cuervo entonces muchas gracias y que tengan todos un buen resto de día